El celebrante es el padre Carlos Martínez, ministros eucarísticos, Cristina Aldape, proclamadores de la palabra, Isela y Estefania Estrada. La intención de la misa es por todos nosotros, el coro es el pescador y está dirigido por Juan Guadarrama. Comentador, su amigo y servidor, José Ruiz. Después de celebrar la encarnación durante varias semanas, empezamos a enfocar la atención en nuestra respuesta al llamado que Dios nos hace por medio de su Hijo Jesús. ¿Qué significa ser siervo o sierva de Dios? ¿De qué manera podemos ser? ¿Cómo podemos ser nosotros, luz de las naciones? Oremos todos juntos hoy, a fin de discernir cuál es la voluntad de nuestro Dios y Señor para cada uno de nosotros. ¿Nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante? Amapable Dios del Cielo, gloria a Jesús. Amapable Dios del Cielo, gloria a Jesús. Gloria, aleluya, 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 gloria a Jesús. Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía en este día consagrado a Dios nuestro Señor. Oramos por las intenciones de todos ustedes, por las intenciones de todos los fieles de esta parroquia, todas las familias. Y de modo especial hoy le pedimos a nuestro Señor por nuestros enfermos, los miembros de nuestra familia y de nuestra comunidad que se encuentran en el hospital o en sus casas enfermos. Oramos especialmente a aquellos que se encuentran más graves, oramos por la salud de Clotilde Montelongo y oramos por Juanito Arroyo y por todas las personas que nosotros conocemos que se encuentran enfermas, los encomendamos al Señor en esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios el Señor esté con todos ustedes. En el nombre del Espíritu Santo, la gracia, la misericordia y la paz de la tierra. Dispongámonos a celebrar esta Santa Misa de una manera digna, hagámoslo reconociendo delante del Señor que somos pecadores. En silencio, pidámosle perdón a Dios. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos Tú que eres el médico de los cuerpos y de las almas Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Que se postren ante ti Señor la tierra entera Que todos canten himnos en tu honor y alabanzas a tu nombre Glorifiquemos a Dios Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra a los hombres más Todos Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra a los hombres más Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y glorificamos Y en la tierra a los hombres más Y en la tierra a los hombres más Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra a los hombres más Señor Dios nuestro Padre Padre, Padre Señor Dios Hijo Queda fiesta, fiesta fiesta Tú que quitas el pecado del mundo Escúchanos Escúchanos, escúchanos Tú que estás a la derecha del Padre Piedad, 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 piedad Sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre Amén, amén, amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que con amor gobiernas los cielos y la tierra Escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo Y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén Podemos sentarnos Escuchemos ahora para empezar una profecía del libro de Isaías Se nos habla de un siervo de Dios Un siervo al que Dios ha llamado y enviado Y en el que nosotros vemos anunciada la persona de Jesús Escuchemos Lectura del libro del profeta Isaías El Señor me dijo Tú eres mi siervo Israel En ti manifestaré mi gloria Ahora habla el Señor El que me formó desde el seno materno Para que fuera su servidor Para hacer que Jacob volviera a él Y congregara a Israel en torno suyo Tanto así me honró el Señor Y mi Dios fue mi fuerza Ahora pues Dice el Señor Es poco que seas mi siervo Solo para restablecer a las tribus de Jacob Y reunir a los sobrevivientes de Israel Te voy a convertir en luz de las naciones Para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra Palabra de Dios La respuesta al salvo responsorial Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Yo esperaba con ansias al Señor Él se inclinó y escuchó mi grito Me puso en la boca un cántico nuevo Un himno a nuestro Dios Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificios ni ofrendas Y en cambio me abriste el oído No pides sacrificio expiatorio Entonces yo digo Aquí estoy Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Como está escrito en mi libro Para hacer tu voluntad Dios mío lo quiero Y llevo tu ley en las entrañas Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad He proclamado tu salvación ante la gran asamblea No he cerrado los labios Señor tú lo sabes Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad En la segunda lectura San Pablo saluda a la comunidad de Cristo Y les recuerda su alta dignidad De ser pueblo santo de Dios Escuchemos Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo a los Corintios Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo Por voluntad de Dios Y Sóstenes, mi colaborador Saludamos a la comunidad cristiana Que está en Corinto A todos ustedes A quienes Dios santificó en Cristo Jesús Y que son su pueblo santo Así como a todos aquellos Que en cualquier lugar Invocan el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro y Señor de ellos Les deseo la gracia y la paz De parte de Dios Nuestro Padre Y de Cristo Jesús El Señor Palabra de Dios Saludamos En el Evangelio de hoy Junto a Cristo Junto a Cristo se levanta La figura del Bautista El testigo Por excelencia del Mesías La frase del Bautista Que podría ser La definición ideal de creyentes Si, yo lo he visto Y declaro que este es el Hijo de Dios Nos ponemos de pie Para escuchar el Santo Evangelio Aleluya 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 El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros A todos los que lo han recibido les concedió que fueran hijos de Dios Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó Este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo Este es aquel de quien yo he dicho El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo Yo no lo conocía pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel Entonces Juan dio este testimonio Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él Yo no lo conocía pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo Ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo Pues bien yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nos encontramos en este domingo que acontece después de haber celebrado el bautismo de nuestro Señor Habiendo terminado el tiempo de la Navidad Y de alguna manera el Evangelio de hace ocho días El bautismo del Señor se une a este Evangelio que se nos presenta hoy Juan el Bautista da testimonio de Jesús Reconoce que él es el Hijo de Dios Porque ve que aquel que lo envió a bautizar Le ha dicho Si el Espíritu Santo desciende sobre esa persona Ese es el que va a bautizar con espíritu Y cuando Juan lo reconoce Lo señala dice Él es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Este es el Hijo de Dios Vamos a hacer una reflexión en torno a la afirmación de Juan el Bautista Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y hagámonos preguntas muy sencillas ¿Cuáles son las personas a las que usted más ama en su vida? Su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres Y con todo lo que amamos a estas personas Queremos hacerlo mejor por ellos, ¿verdad? ¿Usted qué haría por esas personas que ama? ¿Qué haría por las personas a las que usted ama? Dar la vida Dar la vida, dice aquí hay un héroe ¿Dónde está la esposa para que se alegre, ve? Este hombre da la vida por sus hijos Y así debe ser Y por sus hijos, ¿no? Dar la vida Y pensemos esto Con todo lo que amamos a esas personas que están a nuestro lado Sabemos que hay cosas que nosotros podemos hacer por ellos Y hay cosas que definitivamente no podemos hacer Por ejemplo, ¿qué cosas no podemos hacer por los seres que amamos? ¿Qué cosas definitivamente no podemos hacer? Están tímidos, ¿ah? Evitar que se muera Eso no se puede Cuando le tocó Le tocó ¿Qué otra cosa no podemos hacer por las personas a las que amamos tanto? Cuando se enferman A menos que sea médico Pero y eso Que hay enfermedades incurables, ¿no? ¿Qué otra cosa no podemos hacer por los que amamos? Forzarlos a la fe Obligarlos a creer Meterles a Dios por los ojos Eso no lo podemos hacer Hacer que crean a la fuerza, ¿no? No lo podemos hacer No podemos decidir por nadie, ¿cierto? Usted quiere mucho a su hijo Pero su hijo le salió bien calavera Bien tarco O su hija Usted no puede tomar decisiones por él ni por ella Para que se comporte bien Y haga las cosas bien Si la persona no quiere Muy complicado Usted no puede vivir por las personas que ama No puede decidir por las personas que ama Y cuando esas personas se enfrentan a algunas situaciones Usted se da cuenta que muchas veces no las puede resolver No está en sus manos resolverla En el contexto de hoy Nos hacemos una pregunta ¿Usted puede evitar que esos seres a los que usted ama pequen? Si la persona toma la decisión voluntariamente y libremente de pecar Usted con pesar y todo puede ver como esa persona Se acerca al error Y comete errores en su vida Y peca y ofende a Dios Y seguramente se lastima y se hace daño Usted puede perdonar los pecados de su marido o de su mujer Usted puede perdonar algo malo que él le ha hecho O ella le haya hecho Pero decirle yo te perdono de tus pecados Para que te salves y vayas a la vida eterna Usted no lo puede hacer A sus hijos Tampoco Es decir No tenemos realmente nosotros la potestad De decir yo te perdono a ti La iglesia la tiene Y esa potestad se la ha dado el Señor A los apóstoles Y en los apóstoles a los sucesores A los obispos A los sacerdotes De absolver De perdonar los pecados En nombre de Dios Por el ministerio que el Señor le ha dado a la iglesia Y pensemos en este hecho En virtud De que Nuestros pecados pueden ser perdonados Vamos a contextualizarnos un poquito En el antiguo testamento El pueblo de Israel Ofrecía Para tratar de reparar Los pecados Ofrecía sacrificios Entonces los sacerdotes del pueblo de Israel Mataban Diferentes animales Especialmente el cordero Y derramaban La sangre Alrededor del altar Y esas víctimas Se llamaban víctimas expiatorias Y con esa sangre derramada Se ofrecía un sacrificio Pero era el sacrificio De un animal inocente El pecado No era de ese animal inocente El pecado era del pueblo Y el sacerdote Le pedía al Señor Que perdonara Los pecados del pueblo Por los méritos De ese sacrificio Que se ofrecía De modo Permanente El pueblo israelita El pueblo judío Para celebrar Que habían sido sacados De la esclavitud de Egipto Cada año Tienen una celebración Que se llama La celebración de la Pascua Y esa celebración La hacen en familia Y cada familia O varias familias unidas Matan Un cordero Y Se lo comen Y comienzan a celebrar Y alegrarse Por la festividad De la Pascua Es decir Que han sido liberados Del pueblo Egipto De Egipto Que han sido sacados De la esclavitud El cordero En la Biblia Especialmente En el Antiguo Testamento Es visto Desde la expiación Desde la reparación Desde el sacrificio Por los pecados Y el profeta Isaías Llega a hablar Del siervo sufriente Aquel Que es llevado Dice Como un cordero Al matadero Que no vociferará Que no peleará Y todas esas figuras Están hablando De lo que va a acontecer Con Cristo Todas esas figuras Nos están hablando De lo que Cristo Va a asumir En su propia vida El profeta Isaías Dice que él Ese cordero Dice Carga Con los pecados Y por sus huellas Nosotros Somos curados Y somos sanados Por sus heridas Nosotros somos curados En el nuevo testamento Todas las veces Que se refiere La palabra cordero Esa palabra Hace referencia A Jesús En los evangelios Especialmente hoy Que Juan señala A Cristo Como el cordero En el apocalipsis Que se habla Del cordero Degollado Un cordero Degollado Que pelea Contra un dragón Eso nos presenta El libro Del apocalipsis Imagínese Esa pelea Un cordero Degollado Peleando Contra un dragón Quien gana Y dice el apocalipsis Pelearán Contra el cordero Y el cordero Vencerá Vence El cordero Degollado Ese cordero Degollado Quien es Cristo Por que vence Cristo Por una razón Sencilla Cuando Jesús Viene al mundo El viene Con una misión Específica Salvarnos Del pecado Por eso Cuando Juan Lo señala Juan es consciente De aquel A quien le ha preparado El camino Y sabe Que viene a liberar Que viene a salvar Al pueblo Del pecado Y por eso Lo señala Diciendo El es el cordero De Dios El que quita El pecado Del mundo Cuando se refiere Al pecado Del mundo Se refiere Al pecado De modo Universal Y no solamente En esa época En todas las épocas De la historia En el pasado En el presente Y en el porvenir El ha quitado El pecado Del mundo Lo ha cargado Sobre si El ha cargado Sobre si Nuestros crímenes Nuestros pecados Nuestras faltas Si ustedes Se han dado cuenta Cuando se celebra La Eucaristía En el momento De la consagración El sacerdote Pronuncia Las mismísimas Palabras De Jesús Y es el mismo Cristo Quien pronuncia Esas palabras En ese momento Y hablando En el momento De la Eucaristía Cuando se transforma El pan En carne Y el vino En sangre De Cristo En el momento De la consagración De la sangre De Cristo Dice el Señor Este es el cáliz De mi sangre Sangre De la nueva alianza Que será derramada Por vosotros ¿Para qué? Para el perdón De los pecados Entonces El precio Que se ha pagado Por el perdón Del pecado Es La sangre De Cristo El es el cordero Y fíjense Que los corderos Tienen una característica Especial ¿Usted ha visto Un corderito Alguna vez? Imagino que si Los corderos No son animales Que muestran Las garras O los dientes No son animales Agresivos No son animales Violentos Son animales Mansos Y Cristo Se reviste De mansedumbre De humildad Y de sencillez Y paga Por nuestros pecados Lo que nosotros Vemos en la vida Cotidiana Probablemente Es una cosa Distinta Si en su casa Hay alguien Que comete una falta Y hay alguien Que comete un error Es muy raro Que alguien diga Asuma la culpa De esa persona Yo quiero asumir Tu culpa Yo quiero pagar Por ti Lo que se hace Normalmente Es decir Esa es tu culpa No fue mía Tu fue el que hiciste eso Yo no lo hice Ella fue El fue Entonces lo más fácil Es decir La culpa La tuvo la vaca La culpa No la tuve yo A mi que me esculquen Jesús No vino A echarnos en cara Nuestros pecados Que son muchos Grandes y graves El vino a liberarnos Del pecado A pagar por nuestros pecados El tomo nuestras cargas Y nuestras culpas Y nos dijo Yo quiero cargar Eso por ti Y la pongo Sobre mis hombros Y la llevo A la cruz Porque te quiero Liberar Y te quiero sanar De la esclavitud Del pecado Eso es lo que Cristo ha hecho Por nosotros Ahora Pensemos en esto Si el nos ha liberado Del pecado Porque seguimos Pecando Ustedes que dicen El nos ha rescatado Del pecado Porque seguimos Estamos pecando Cuando Jesús Va a la cruz Es cierto Como les decía Hace un momento Que se obtiene El perdón De los pecados Del mundo De todas las edades De todos los lugares De todos los seres humanos Pero lo que acontece Es una cosa Ese misterio De la redención De Cristo Ese misterio De la cruz De Cristo Es actual Y el sigue Liberando Del pecado En la historia Y en el tiempo Por eso instituyó El sacramento Del bautismo Por eso instituyó El sacramento De la confesión Porque a través De estos sacramentos El nos libera Nos perdona Y nos salva Basta Basta Que nosotros Seamos conscientes De la salvación Que nos ha alcanzado Para decir Yo no quiero vivir En pecado Yo no me quiero Quedar caído Yo no quiero vivir Como si no tuviera Redentor Yo quiero acercarme A Cristo Porque quiero Experimentar Su salvación Porque quiero Experimentar Su perdón Y no hay cosa Más agradable Más bella Que sentirse Perdonado ¿Usted alguna vez Ha cometido Una ofensa Grande Contra otra Persona Y ha recibido El perdón De esa persona? ¿Cuántas personas Están En el momento De su agonía A punto de morir Y no pueden Morir tranquilos Y los familiares Comienzan a ver Como que Sufre la persona Y como que Se resiste A morir Y como que No quiere Y como que Está esperando Algo Y ese algo Que está esperando Probablemente Es el perdón De alguien A quien le hizo Mucho daño O ese algo Que está esperando Es poder decirle A esa persona Que ofendió Durante su vida Perdóname O ese algo Que está esperando Por supuesto Es poderle decir A Dios Perdóname A través del Sacramento De la confesión Y cuando se Recibe el perdón Es verdad Que hay paz La fórmula De absolución Que dice Todo sacerdote Cuando una persona Se va a confesar Dice así Dios Padre Misericordioso Es una oración Al Padre Que reconcilió Consigo Al mundo Por la muerte Y resurrección De su Hijo Jesucristo Y derramó El Espíritu Santo Para el perdón De los pecados Te conceda Por el ministerio De la iglesia El perdón Y la paz Y luego viene La absolución En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Te conceda El perdón Y la paz Con el perdón Llega la paz Sin el perdón No hay paz Por eso Cuando uno Tiene realidades De pecado Que no le han entregado A Dios De las que no se ha arrepentido Uno siente Esa carga Y la siente Con un peso mayor Al de una joroba Y es una carga Que está en la conciencia Y es una carga Que permanentemente Me habla al oído Tú hiciste eso Eso estuvo mal Eso no está bien ¿Por qué lo hiciste? Mira los ojos A tu esposo Mira los ojos A tu esposa A tus hijos A tus papás Mira tu vida Como está Eso te pesa El pecado pesa Es una carga Por eso Cuando usted y yo Nos hemos confesado Quizá hemos experimentado Que quedamos Livianos ¿No? Como una pluma Porque el Señor Nos da la paz Y porque el Señor Nos quita la carga El peso del pecado Pero obviamente Cuando hablamos De la confesión Como aquel sacramento Al que acudimos Para obtener El perdón De los pecados Hablamos No simplemente De una realidad A través de la cual Yo recibo Cierta tranquilidad De conciencia Y sigo igual Como si me tomara Una aspirina Con una bebida Y dijera Ya me siento Tranquilo Pero voy a seguir En las mismas No Cuando recibimos El perdón Cuando nos acercamos A la confesión Es porque en verdad Queremos cambiar Es porque en verdad Queremos decirle a Dios Quiero vivir Conforme A tu voluntad Quiero buscar Hacer en mi vida Y ser en mi vida Como tú deseas Y pensemos En este hecho Esto es tan importante Si una persona Se va a confesar Y dice Bueno yo tengo Tales y tales Y tales pecados Y dice Este pecado Este otro Este otro Este otro De esto me voy a confesar Y tengo este otro Que es el gordo Pero ese gordo Lo voy a esconder Porque me da vergüenza Yo no soy capaz De confesar eso A mi me da mucha pena Si una persona Oculta un pecado Por miedo O por vergüenza Su confesión Queda mal hecha A menos que se le olvide ¿No? Pero un pecado gordo No se olvida Entonces este pecado gordo Esto no Esto me da vergüenza Confesarlo No lo voy a Y usted se acerca Y no lo confiesa Usted queda mal confesado Y no se puede hablar De que ha recibido El perdón de los pecados Hay una cosa Que nosotros Profesamos en el credo Creo en el perdón De los pecados Y creer en el perdón De los pecados Que significa Creer en los efectos Que ha producido La muerte de Cristo Que la sangre de Cristo Nos purifica Y nos lava Y nos sana Y nos salva Y que esa salvación Se hace eficaz A través del perdón Que el me da Por medio de los sacramentos Del bautismo Y de la confesión Por tanto Si nosotros sabemos Que el es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo ¿Alguno de nosotros Preferiría vivir en pecado? ¿Alguno de nosotros Se abstendría De recibir el perdón de Dios? ¿Alguno de nosotros Podríamos pensar Yo eso no lo necesito Yo como estoy viviendo Estoy viviendo bien Si me dicen Si me dicen Que estoy en pecado Pero me siento bien Así me quedo ¿Quién de nosotros Querría quedarse Al margen O distante Del perdón de Dios Y de la misericordia Que el Señor Nos ofrece A través de su Hijo Pudiendo alcanzarla? Tendría que ser Alguien que está loco Tendría que ser Un demente Tendría que ser Alguien que no cree Verdaderamente En que Dios Nos ha dado el perdón A través de su Hijo ¿Qué podríamos pensar A la luz De la escritura Que se ha proclamado Hoy a la luz De esta palabra? Hombre Que si yo experimento La caída Y el pecado A causa de mi debilidad Y de mi fragilidad Humana Dios me invita A que me levante Porque el no quiere Que yo me quede caído Porque el quiere Que yo viva Como resucitado Que si yo tengo La desgracia De pecar Y con el pecado Ofender a Dios Yo me sienta Llamado a reconciliarme Con el Señor Porque no quiero vivir Como si fuera su enemigo Que si yo Experimento O he experimentado El peso La carga Del pecado Sobre mi Que Dios en verdad Quiere que yo sienta Y no solamente sienta Sino que tenga la certeza De que Dios Toma mis cargas Y las pone sobre si Ese es el misterio Del perdón De los pecados Cuando Dios Nos perdona Nos perdona en serio Y nos perdona De una vez Y para siempre Dios No lleva cuenta De nuestros pecados Si las llevara Pobres de nosotros Dice el Salmo Si llevas cuenta De mis delitos Señor Quien podrá resistir Usted se imagina Donde llegáramos A la presencia De Dios Y sacara una lista Mira todos estos Fueron los pecados Que cometiste Desde que eras pequeño Hasta que moriste Terrible No soportaríamos Cuando vamos A la confesión Y recibimos El perdón De los pecados Esos pecados Se borran Son eliminados Por Dios Ya no existen Ya no son Ya no son Por eso Por eso si yo he recibido El perdón De Dios Yo no puedo Andar cargando Con remordimientos Ay es que esto Que yo hice Hace tanto tiempo Hombre Dios Ya te perdonó Ya no cargues Más con eso Si tu te acercas A la confesión Con arrepentido Ten la seguridad Ten la seguridad Del perdón De Dios Y ojo con esto Esto es muy práctico Vamos a poner el ejemplo De una pareja Que el señor O la señora En determinado momento De su vida Metieron la pata Y se equivocaron Y se equivocaron Fuerte Y de repente El hombre o la mujer Habiéndose equivocado Le dice A la otra persona Perdóname Y no solamente eso Sino que busca El perdón de Dios Y se arrepiente Ese pecado Es verdad Que ya ha quedado Sepultado A veces Parece curioso Pero Pueden haber personas Que habiendo pasado 10, 20, 30, 40, 50 años Le dicen a la otra persona Aún siento dolor Por el pecado Que me cometiste Hace 40 años No lo he podido olvidar No he podido perdonar Por Dios Si ya perdonó eso Dios hace 40 años Usted quien es O yo quien soy Para seguirle echando El cara El pecado A esa persona Y más Si esa persona Una vez que fue perdonado De verdad Se movió al cambio Cuando Dios Ha perdonado Repito Ha perdonado Para siempre Y nosotros No somos quien Para seguirnos Juzgando O para seguir Juzgando A otra persona De hecho En el momento En que usted y yo Recibimos el perdón De los pecados Nos podemos ir en paz Eso es cierto Ya el pecado No está Ya ha desaparecido Hay personas Que se pueden desanimar Frente al sacramento De la confesión Diciendo Es que Yo no me volví a confesar Porque siempre Me confesaba De lo mismo Entendamos esto A ver Con Dios No se puede jugar Yo no puedo Tomar la confesión Como un juego Pero Pensemos en esto Si usted Se ha confesado Con un corazón Verdaderamente Arrepentido Y con un propósito Sincero De cambio Y usted Ha sido Absuelto Del pecado Y usted Dentro de determinado Tiempo Cae en la misma Situación Ojo con esto Ese pecado De hoy Ya no es el mismo Que fue perdonado Ayer o antier Porque ese pecado Que fue perdonado Ya No es El pecado Que usted tiene En este momento Es su pecado actual Y en esa lucha Y en ese esfuerzo De que a pesar De nuestras caídas Nos levantamos Confiando en la misericordia De Dios Ahí se va Abrando la santidad Ahí Dios Va forjando De nosotros Verdaderos cristianos En el hecho De creer Dios me perdona Yo me levanto Yo no me quedo caído Yo voy a él Ahí Nosotros estamos Haciendo esa profesión De fe Creo En el perdón De los pecados Miren Si una persona Peca Y nunca se levanta A pedir perdón De este lado Y si aquí Una persona Se cae Mil veces O diez mil veces Y diez mil veces Se levanta Tiene más mérito El que ha pecado Mil o diez mil veces Y siempre se levanta Que el que ha pecado Una vez Y nunca se levanta Ese es el punto La confianza En la misericordia De Dios Cuando yo digo Creo en el perdón De los pecados Esto es en serio Y creo que Dios Me perdona a mí Pero también creo Que Dios Perdona a mis hermanos Por eso yo no puedo Andarle echando En cara al otro Que se equivocó Y que pecó Yo no soy juez Yo no puedo hacer eso Y en el contexto Del perdón Hace poco El Papa Francisco Nos decía Una cosa muy bella Decía Todos necesitamos De la misericordia De Dios Porque todos Somos pecadores Y decía Y todos Necesitamos Confesar Nuestros pecados Y los sacerdotes Nos confesamos Y los obispos Nos confesamos Y decía Él Y el Papa También se confiesa Y me confieso Cada quince días Dijo el Papa ¿Por qué? Porque cuando Nosotros hablamos De que Dios Perdona Eso es cierto Y cuando nosotros Acudimos confiados A recibir el perdón De Dios Es verdad Que lo obtenemos Por eso Ninguno Absolutamente ninguno Nos podemos quedar Hundidos en la desesperanza Hundidos en realidades De pecado Yo no puedo llegar A decir o a pensar Yo no tengo Perdón de Dios El pecado Que yo he cometido Es muy grande Dios no me puede Perdonar Eso es mentira Yo no puedo Decirle a otra persona No tienes Perdón de Dios Eso es mentira Eso es diabólico Eso es falso Porque la misericordia De Dios Es tan grande Que perdona Los crímenes Y los pecados Más horrorosos Que podemos pensar Imaginar Si nos arrepentimos Y si tenemos Verdadero propósito De conversión Y de cambio Ahí Está el misterio Cuando Juan dice Aquí está el Cordero De Dios Que quita el pecado Nos está diciendo Cree en el perdón De los pecados Y cree en la posibilidad De una vida nueva Y distinta Y si tú Y yo Hemos caído Una y otra vez En diferentes realidades Dios nos puede Perdonar Dice El Señor En el libro Del apocalipsis Yo hago nuevas Todas las cosas Que bueno Comenzar a creer En la posibilidad De una vida nueva Para mí Es cierto Si yo hasta el día De hoy He tenido Una vida Envejecida A causa Del pecado Decrépita A causa Del pecado Dios me dice Yo te puedo Dar a ti Una vida nueva Si te arrepientes De corazón Si pides Perdón a Dios Y si comienzas A buscarlo A Él Es verdad Que se comienza A dar una vida Completamente Novedosa En nosotros Que importante Que importante Tener en la mente Y en el corazón La eficacia De los sacramentos Que Dios Ha dejado En su iglesia La eficacia Del bautismo La eficacia De la confesión Hace poco Teníamos un compartir Con un grupo De personas Y entonces Yo les decía Que cada cuanto Nosotros Nos debemos confesar Y alguna persona Decía La iglesia Nos manda Una vez al año Entonces La iglesia Nos recuerda Y nos dice Hay que confesarse Dice Al menos Una vez Al año Y les explicaba Yo les decía Mire La palabra Al menos No es lo óptimo No es lo mejor Si usted está En la casa Y llega como Oliendo medio maluco Alguien le va a decir Al menos Báñese Al menos Báñese Está bien No se perfume Pero al menos Báñese Porque ya huele mal La palabra Al menos Al menos No es lo mejor No es lo óptimo Si la iglesia Habla de al menos Una vez al año Habla en el caso En el cual La persona Le quede difícil Acceder al sacramento De la confesión De la confesión Yo particularmente Pienso que tiene que ser Una persona Muy virtuosa Para poder acercarse Solamente una vez Al año A la confesión La confesión Se recomienda De un modo más Continuo De hecho De hecho Nos decía el Papa Me confieso Cada 15 días De un modo más Continuo Cada vez que yo La necesite Cada vez que yo Me experimente Caído Cada vez que necesite Del perdón de Dios Sobre todo Cuando yo tengo El anhelo Y el deseo De recibir a Cristo En la Eucaristía De modo permanente Yo no puedo acercarme A recibir a Jesús De modo indigno Con un corazón Manchado Yo quiero estar limpio Para poder recibir Dignamente al Señor Que importante Entonces Que nosotros Creamos Que el perdón De Dios Todo lo puede Purificar Todo lo puede Sanar Y que el perdón De Dios Es el que nos Da paz Una pregunta Final ¿Usted tiene Paz en este Momento En su alma? Usted podría Decir Hoy Si me toca Morirme Me muero Tranquilo Y me muero En paz ¿Podríamos decir Eso? Estoy en paz Con Dios Estoy reconciliado Con Dios Si el Señor Me llama Hoy puedo Decir Tengo la Conciencia Tranquila Estoy reconciliado Con Dios Estoy reconciliado Con las personas ¿Podría yo pensar Así? ¿Podría tener Esa certeza Y esa seguridad? Y esto a nosotros Nos lleva a pensar En lo necesitados Que somos nosotros De la misericordia Y del perdón Del Señor Porque cuando Experimentamos Ese perdón Tenemos paz Y ahí Que se acabe Que se acabe el mundo Si quieren Pidámosle a Dios Nuestro Señor Que nos revista De confianza En su misericordia Pidámosle a nuestro Señor Que nos de la gracia De arrepentirnos De nuestros pecados Y pidámosle la gracia De creer Que Él Es el Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Y ahí Estoy yo Él Vino a salvarme Él vino a perdonarme Él vino a redimirme Hagamos profesión De nuestra fe Diciendo Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Presentemos al Señor Nuestra oración En esta Eucaristía La respuesta Es te lo pedimos Padre Te lo pedimos Padre Por el Papa Francisco Que dirige nuestra Iglesia En medio de un mundo Necesitado desesperadamente De escuchar la Buena Nueva Digamos al Señor Le lo pedimos Padre Por nuestro mundo Dividido por guerras Y discordias Que los cristianos Seamos instrumentos De unidad De concordia Y de paz Digamos al Señor Le lo pedimos Padre Por los cristianos Especialmente Durante esta semana Dedicada a orar Por la unidad De los cristianos Para que podamos Reconocer Nuestro bautismo Y trabajemos unidos Por la salvación Del mundo Digamos al Señor Le lo pedimos Padre Para que se respete La vida humana Como un don sagrado Especialmente La de los niños En el vientre De su madre La de los enfermos Incurables Y la de los condenados Digamos a muerte Digamos al Señor Por nuestra comunidad De fe Para que reconozca Jesús En el pobre El inmigrante Y el discapacitado Digamos al Señor Te lo pedimos Ahora por nuestras propias Intenciones De modo especial Supliquemosle a nuestro Señor Que nos libere del pecado El pecado que hiere el corazón De Dios El pecado que hiere nuestra vida Nuestra humanidad Nuestra dignidad de hijos de Dios El pecado que nos divide Supliquemosle a Él Que es el Cordero de Dios Que nos libre del pecado Que no permita Que nos hagamos esclavos Que no permita Que el pecado Domine en nosotros En nuestra vida Supliquemosle a Él Que podamos confiar Siempre en su misericordia Que como Juan El Bautista Habiendo experimentado El perdón Y la misericordia de Dios Le podamos decir A otros Que viven tristes O afligidos O hundidos A causa del pecado Que Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Que se levante Y que nosotros somos testigos Del perdón Y de la misericordia Del Señor en nosotros Danos Señor esa gracia Permítenos ser testigos De Tu amor En medio de un mundo Que vive en la oscuridad En la desesperanza Revístenos de confianza Siempre en Ti Señor Esto te lo pedimos a Ti Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Por este paz que nos diste Por este paz que nos diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Bendito seas Señor El vino Tú nos lo diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan He presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Señor Oramos hermanos y hermanas Para que este sacrificio que es mío Y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Concedenos Señor Participar dignamente en esta Eucaristía Porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de Tu Hijo Se lleva a cabo la obra de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Darte gracias Señor Padre Santo Porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz Tu Dios de bondad y misericordia Ofrece siempre Tu perdón E invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a Tu clemencia Muchas veces los hombres hemos quebrantado Tu alianza Pero Tú en vez de abandonarnos Has sellado de nuevo con la familia humana Por Jesucristo Tu Hijo nuestro Señor Un pacto tan sólido Que ya nada lo podrá romper Y ahora mientras ofreces a Tu pueblo Un tiempo de gracia y de reconciliación Lo alientas en Cristo para que vuelva a Ti Obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo Por eso llenos de admiración y agradecimiento Unimos nuestras voces a las de los coros celestiales Para cantar la grandeza de Tu amor Y proclamar la alegría de nuestra salvación Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo El cielo y la tierra están llenos de Tu gloria El cielo y la tierra están llenos de Tu gloria Hosana, 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 Hosana Hosana en lo alto del cielo Hosana, Hosana en lo alto del cielo Hosana en lo alto del cielo Hosana en lo alto del cielo Bendito es el que viene En nombre del cielo y la tierra está llenos de Tu gloria Bendito es el que viene En nombre del cielo y la tierra está llenos de Tu gloria Dios del universo y la tierra está llenos de Tu gloria Dios del universo y la tierra está llenos de Tu gloria Como Tú mismo eres santo, mira a Tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de Tu espíritu De manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre De Tu amado Hijo Jesucristo en quien nosotros somos hijos Tuyos Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a Ti Nos amaste hasta el extremo Tu Hijo que es el único justo se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra Trazaran el signo indeleble de Tu alianza Quiso celebrar la Pascua con sus discípulos Mientras cenaba con ellos tomó pan Dando gracias se bendijo Lo partió y se los dio diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Igualmente después de haber cenado Sabiendo que iba a reconciliar consigo todas las cosas Por su sangre derramada en la cruz Tomó el cáliz lleno del fruto de la vid De nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por tu cruz y resurrección Nos ha salvado Nos ha salvado Señor Así pues al hacer el memorial de Jesucristo Nuestra Pascua y nuestra paz definitiva Y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza Del día feliz de su retorno Te ofrecemos Dios fiel y verdadero La víctima que devuelve tu gracia a los hombres Mira con amor Padre de bondad a quienes llamas a unirse a ti Y concédeles que participando del único sacrificio de Cristo Formen por la fuerza del Espíritu Santo Un solo cuerpo en el que no haya ninguna división Guárdanos a todos en comunión de fe y amor Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Deli Ayúdanos a preparar la venida de tu reino Hasta la hora en que nos presentemos ante ti Santos entre los santos del cielo Con Santa María la Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y con nuestros hermanos difuntos Oramos por todos nuestros familiares, amigos, conocidos Que has llamado a tu presencia Señor Por Amelia Molina A quienes confiamos a tu misericordia Entonces en la creación nueva Liberada de toda corrupción Te cantaremos la acción de gracias en Jesucristo Tu Hijo que vive eternamente Ofrecemos esta Santa Misa Señor Por todas las intenciones que hay en nuestro corazón Y orando de modo especial por todos nuestros enfermos Por Cleotilde, por Juan Todos nuestros amigos y familiares que padecen Especialmente enfermedades graves y terminales Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén Ni los sacrificios de la antigua alianza en la escritura Ni los sacrificios actuales que nosotros podamos realizar Quitan el pecado Solamente Cristo con su amor y con su misericordia nos salva Salva, démosle gracias al Señor por el perdón que nos ha alcanzado Por los méritos de su muerte en cruz Y dirijámonos a nuestro Padre Con las palabras que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Pero no nuestras sufrencias Como también nosotros nos trasladamos a los que Dios No nos desespera en tu presión Libra con el mal Libranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres del pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No mires nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Dense fraternalmente un saludo de paz Que quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete. Señor, yo no soy digno de canales a mí, pero no me lo hagan a los tuyos. Gustad, y ved que bueno es el Señor dichoso quien se acoge a él. Gracias. 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 Gracias quiero darte, yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor. Pues te amo y nunca le olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado. Como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. En silencio, démosle gracias a Dios por esta santa misa que hemos celebrado en esta mañana y démosle gracias a nuestro Señor por habernos dado a su Hijo Jesucristo por su sangre derramada en la cruz como expresión del amor infinito de Dios por nosotros, por habernos perdonado nuestros pecados a través del sacrificio de su Hijo. Supliquemosle, supliquemos, supliquemos,undeos, por el amor de Dios, de su amor de su Hijo Jesucristo. ressbildosqueremos su misericordia. Pidémosle a Dios no quedarnos en la oscuridad, en el pecado, no quedarnos caídos, postrados, Sino levantarnos con la confianza que Dios perdona Y que perdona siempre Pidámosle a Dios que podamos dar un paso Para no ofenderle a través del pecado Que podamos crecer en nuestro amor a Él Que podamos paso a paso ir dejando atrás aquellas realidades Que nos someten o esclavizan o que nos impulsan A negar a Dios con nuestra vida Digámosle a Él que nos dé un corazón nuevo Una vida nueva Que nos concede la gracia de agradarle De buscar su voluntad Señor gracias por tu misericordia en nuestras vidas Gracias por los muchos momentos en los cuales nos has dado tu perdón Gracias por querer levantarnos, por acercarte a nosotros Por venir a nuestras vidas Por llamar a nuestra puerta con el deseo de salvarnos Gracias por ser nuestro salvador Gracias por amarnos Gracias Señor por perdonarnos Bendice y adora a Dios un momento de silencio en tu interior y en tu corazón A Dios que está presente A Dios que está presente Aquí estoy Señor te oiré Cumpliré Jesús tu voluntad Aquí estoy Señor te oiré Aquí estoy Señor y háblame Escucharé tu mensaje Tu mensaje que a todos daré Corazones muertos salvaré Y a todos los hombres libraré Quiero oír tu voz y alabarte Y saber que no es mi corazón Y saber que no es mi corazón Y saber que no es mi corazón Y poner mi vida en la tuya Y saber que todo tuyo es Quiero oír tu voz y alabarte Quiero oír tu voz y alabarte Y saber que no es mi corazón Y ponernos todos en tus manos Y saber que el mundo tuyo es Y saber que el mundo tuyo es Oremos Oremos Infúndenos Señor el Espíritu de tu caridad Para que alimentados del mismo pan del cielo Permanezcamos siempre unidos por el amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Siéntense un momento por favor Vamos a escuchar Algunos anuncios Quiero recordarles a los ministros Lectores y a los ministros extraordinarios De la Sagrada Comunión Que el próximo sábado Vamos a tener reunión A partir de las 6 de la tarde Con la Eucaristía Este sábado Reunión a partir de las 6 de la tarde Como cada mes Se han reiniciado ya las actividades semanales Entonces el lunes vamos a tener El grupo de la renovación carismática A las 6 de la tarde El martes tienen prácticas El coro de inglés a las 5 El coro de español a las 7 El ballet folclórico a las 6 Y a partir de las 6 de la tarde También vamos a tener confesiones El miércoles a las 7 de la noche Vamos a tener la reunión De la espiritualidad Las personas que quieran asistir Están invitados El jueves Nuevamente el ballet folclórico A las 6 de la tarde Y a las 7 de la noche La reunión de jóvenes Ya a partir del grado 7 Los papás Entre ustedes que tengan niños En escuelas católicas Ustedes pueden pedir un formulario En la oficina Que haga constar Que están registrados en la parroquia Si están registrados Y con ese formulario Ustedes van a tener un descuento En la escuela donde sus hijos van Por el hecho de De pertenecer a una parroquia Entonces Si alguno de ustedes Necesita este certificado Este comprobante Se puede acercar a la oficina Los obispos de Estados Unidos Nos han extendido una invitación En los diferentes diócesis En todas las parroquias De este país A orar Durante 9 días Una novena Por la vida Entonces A partir de ayer Ayer empezamos A las 3 de la tarde Vamos a reunirnos A orar el Santo Rosario Suplicándole a nuestro Señor Que se acabe El flagelo del aborto Todas las mujeres Que han sido Que han abortado Que el Señor Cure y sane sus corazones Y les ponga de verdad En la conciencia La idea de nunca más Volver a hacerlo Y convertirse por el contrario En promotoras de la vida A todos los padres Que han apoyado Este crimen Que nuestro Señor Les conceda La gracia del arrepentimiento A las personas Que participan En esta realidad Del aborto Los obispos Han convocado En todo el país Justamente para Orar y suplicar Esa gracia Si nosotros supiéramos Hay estadísticas En números De la cantidad de niños Que son abortados Diariamente Pero estos Los que aparecen En el reporte Pero hay muchísimos De los que nunca se sabe Y las cifras Son alarmantes Son terribles Entonces Todos los días A las 3 de la tarde Hoy a las 3 de la tarde Vamos a estar reunidos En la capilla Para orar el Santo Rosario Por esta intención Y el último día Que es 26 Igual a las 3 de la tarde Como todos los días Nos vamos a reunir Pero ese último día Vamos a tener El Santísimo Sacramento En el momento del altar expuesto Vamos a ofrecer Una hora santa Por esta intención Y finalmente Recordarles a las personas Que han hecho El compromiso De la cuota Con el CISA Y decirles Que estamos colgados Hace 8 días Les daba una cifra Como de 10 mil dólares Que debemos Y la cifra Aún está pendiente Han habido personas Que se han acercado Pero aún faltan bastantes Entonces Les quiero pedir Que por favor Se acerquen En cuanto antes Vamos a tener Hasta el Hasta el 27 de enero Para recoger este dinero Y poderlo enviar A la diócesis Es decir Tenemos Esta semana En donde les pido Que por favor Se pongan A paz y salvo Básicamente es eso No sé ustedes Buenos días a todos Les presento a David Buenos días Estamos preparándonos Ya para la Semana Santa La tenemos en dos meses Y unos días Así que se nos vino Toda la celebración De Semana Santa Queremos prepararla Como cada año Confiamos en que ustedes Los que han participado Se acerquen Con ese compromiso De servir De evangelizar De llevar la palabra A aquellos que no conocen Nuestra iglesia Aquellos que se han alejado Aquellos que Pues que ya no quieren saber De Cristo Este momento De la procesión Ha tocado corazones De algunos que no venían A la parroquia Y han regresado Así que es importante Que lo hagamos Este año Le corresponde A David Junior Él va a hacer Él va a hacer el papel De Jesús Él va a tener Un encuentro Igual que cada uno De nosotros Él le toca representar El papel Más importante De Jesús Y pues vamos a apoyarlo Como hemos apoyado A David Como me apoyaron A mí Como apoyamos A Dimas A Mike Salinas Cuando él también Lo hizo La primera reunión Que tenemos Es para el día Viernes Este viernes Vamos a reunirnos Aquí en la parroquia La cita es A las 7 de la noche Y queremos que Quienes no han participado Ninguna vez Se acerquen Si quieren participar Ahí tenemos Muchos lugares Espacios Este Pues personajes Que nos pueden ayudar A representar Pero hay también Más cosas Que Más actividades Que pueden apoyar Esta Esta celebración De la Semana Santa Pensamos hacerlo Como ya cada año Con la procesión Del Domingo de Ramos Este Nos toca mejor tiempo Es en abril Comienza el Domingo de Ramos El 13 de abril Entonces Este Bueno David les va a invitar Quería recordarles Que todos los jóvenes Todos están invitados Pero principalmente Los jóvenes Que son un poquito Más rebeldes Por favor Acompáñenos Apóyennos esta vez Necesitamos mucho De su compañía De su apoyo Recuerden que ustedes Son los que siguen Para liderar esta iglesia Por favor Ayúdenos Que Dios les bendiga Si hay jóvenes Rebeldes aquí O no Levanten la mano Los jóvenes rebeldes A ver Donde andan Bueno Los jóvenes rebeldes Y también los que son Como coordenadores Involucrémonos En esto Es importante Saber Ustedes han dado cuenta Las procesiones Los domingos de Ramos Y los viernes santo El viacrucis Que son momentos bonitos A veces Casi siempre está frío Pero aún así La gente sale Y muchas personas Desde la ventana O creyentes O no creyentes Se acercan Y de alguna manera Alguna escena de estas Les impacta Es un modo de evangelizar Entonces Los animo a que se involucren El Señor Este con ustedes Y con su espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Hemos celebrado La misericordia de Dios En nuestras vidas Pueden ir en paz Demos gracias Tengan feliz domingo La virgen los acompaña Igualmente padre Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros A caminar Santa María Ven María Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Aunque te digan algunos Que nada puede cambiar Lucha por un mundo Lucha por un mundo Nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros A caminar Santa María Ven María Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Si por el mundo Todos los hombres Sin conocerse van No niegues nunca Tu mano Al que contigo está Ven con nosotros A caminar Santa María Ven María Ven con nosotros A caminar Santa María Ave Aunque parezcan tus pasos Mi útil caminar Tú vas haciendo caminos Otro lo seguirá Ven con nosotros A caminar Santa María Ave María Santa María Ven con nosotros A caminar Santa María Ave Santa María Ave Santa María 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 Santa María